Vamos a hacer pruebas, vamos a ir para atrás Aquí, en Firefox Bien, en Firefox voy a empezar mis pruebas Desde acá, voy escribiendo Blaze Demo Antes de darle Enter, yo prefiero estar acá Y mirar lo que vamos a hacer Voy a tener que darle, presionar Start para que comience a buscar Porque si yo busco Blaze sin darle Start posiblemente me salga un error Cuando yo le dé Start me va a salir lo del certificado Mira, vamos a darle Start Viste, me salió el certificado Tranquilo, ya lo tenemos instalado Hecho Le va a salir esto Para que puedan detener la prueba en cualquier momento Pero ya están listos, ya pueden comenzar Todo lo que vayamos a hacer Se nos va a grabar Se nos va a grabar aquí Donde dice Trick Group Porque le decimos el target Vamos a ir al Firefox Y me escribí Blaze Demo Vamos a ir para allá Bien Vamos a hacer un Vamos a acercar un poquito Vamos a ir desde México hasta Dublín Reinspirado Vamos a poner esto aquí en la esquina Bueno, luego vamos a Estoy haciendo un escenario de un usuario Luego vamos a ir a agarrar este vuelo Vamos a poner aquí a Aquí yo vivo en esto En esto Aquí vivo en la ciudad Papá Y aquí yo vivo Me gusta más letra pequeña Vale, aquí voy a Uy, mucho Y aquí voy a vivir en el estado Tiki Tiki El zip code es Estos tres números Una visa El número de la tarjeta es Así Capaz la pegué Y me puse todos los números No hay reglas de negocio Así que estaría bueno probar en un software más real Pero está bueno probarlo así algo chiquito Y aquí voy a ponerle aquí El papá ¿Sí? Ahí lo puse Año 2017 Meso 11 Bueno, aquí tenemos nuestros datos Vamos a darle purchase Y ya tenemos comprada nuestra hermosa y belleza Vuelo, ¿no? Para Dublín Aquí tenemos unas cosas y algo así Pero esto tiene que ver con el request ¿Listo? Ya terminamos nuestra prueba Vamos a darle aquí en stop ¿Vale? De hecho, antes de darle stop Les puedo mostrar Perdón Les puedo mostrar Que aquí en tweet group Hay una flechita ¿Qué es esto? Si yo lo doy acá Boom ¿Qué es esto? Esto es lo equivalente a postman Los requests Ya más si caballero Vamos a darle stop Para que no me grabe más nada Y que deje el problema Lo que vamos a hacer acá Lo que vamos a hacer acá Es ver que hay dentro de cada uno Mira Reverse Reserve Viene del endpoint de reservar ¿Sí? Él va a reservar ¿Qué sé yo? Algo en particular Como pueden ver acá Pueden ver Los datos Mira Ven el From port México To port Dublín Bien Content type Texto plano ¿Vale? La mayoría de las veces Lo van a encontrar como JSON ¿Vale? Pero bueno Estamos haciendo un shoot Super básico Por eso no sale en texto plano Esto es un método post ¿Viste que guardó todo? Mira Es un método HTTPS Está en blazedemo.com El número de puerto Es de 443 ¿Bien? Todo Acá La compra Viste que la compra La hice con Vuelo 43 Este es el precio Con América México City Dublín ¿Vale? Este fue el request De la compra Y este fue de la confirmación De salga todos los datos Mire ¿Te acuerdas que yo introduje Todos estos nombres raros? Aquí está ¿Bien? ¿Qué hicimos acá? Hicimos una grabación De un escenario Por eso es que Performance Testing Está muy apegado A Manual Tester ¿Sí? Ojo Que se puede hacer pruebas automatizadas Con Performance ¿Sí? Con otras herramientas Como Key6 Que está muy bueno Que lo vamos a explicar En otra oportunidad Bueno Si nosotros seguimos bajando Podemos ver que aquí tenemos El STP Manager Podemos configurarlo Pero básicamente Esto es lo que necesitamos ¿Sí? Y lo mejor de todo Es que ya está En el Trade Group Aquí solamente hay que decirle Cuántos usuarios Está haciendo esta acción Ponele Vamos a decir una métrica Vamos a decirle Ponele que esta aplicación Es famosa Y están entrando Como mínimo 10 usuarios Por cada 2 segundos Que pasen ¿Sí? Por cada 2 segundos Que pasen Habrá 10 usuarios Que están haciendo Quilombo En la aplicación Es decir A lo largo De todos Esos segundos Se va a repartir Los 10 segundos ¿Qué quiere decir? Que no Que exactamente 10 personas Lo van a hacer Al mismo tiempo No Son Tienes 2 segundos Para que 10 personas Hagan esa funcionalidad Hagan esa funcionalidad O hagan esos procesos Esto implica De que pueda haber Una persona Tras otra ¿Vale? En unas líneas Del tiempo Diferente O sea Están Repartidas ¿De acuerdo? Están repartidas A lo largo A lo largo Todos esos segundos ¿Vale? Porque en milisegundos Puede estar Comenzando una persona En otro milisegundo Comienza otra persona ¿Viste? Exactamente No son todos Al mismo tiempo Eso Tiene que tenerlo claro ¿Bien? Aquí tenemos El loop count Que básicamente dice Cuántas veces Vas a querer repetir Y repetir La misma acción Tenemos Si Claro Podemos colocar aquí Si el mismo usuario Va a hacer la misma iteración Vamos a quitarlo Para darle la impresión De que múltiples usuarios Están haciendo eso ¿Bien? Aquí podemos colocarle Un delay Podemos especificar Lifetime treat Esto lo pueden ir aprendiendo Con temas más Este Avanzado Pero lo que tiene que empezar Usted es con estos dos parámetros ¿Vale? Y con este Esto quiere decir Que cuántas veces se va a hacer Se va a hacer una vez Porque esto es parte De siempre Las historias De usuarios Que te piden En el trabajo Te piden Mira Nosotros calculamos Que pueden haber 100 personas Entrando a la aplicación Haciendo esto Vale Listo Dame esos datos Bueno Son 100 personas Que están haciendo Lo mismo Durante 10 segundos Ponele Y lo que estamos buscando Es que No supere El tiempo de respuesta Ni el lag Ponele Y ellos le ponen allí Un tanto No queremos que el tiempo de respuesta Sea mayor a 3 segundos Vale Eso va a requerir Que las acciones Puedan El response De las respuestas Sean Aún mayor De 3 segundos Si llega Alguna Del average Del promedio De las respuestas Superar eso Es un bug Igual eso Lo vamos a ir viendo Poco a poco De Cómo encontrarle sentido A esto De las pruebas De performance Porque una cosa Es hacer todo esto Vale Chill Todo buenísimo Pero como esto Lo llevo a una historia de usuario Vale Eso lo vamos a tener Que ver Próximamente Si El lunes Posiblemente Que tenga la historia Ya lista Se las enseño Vale Pero nada Ya tenemos esto Ya pausamos La prueba Ya tenemos nuestro request Vamos a ejecutarlo Bien Si yo lo llego a ejecutar Con esto Que ven acá Que está vacío Se va a hacer Lo que es La ejecución de prueba O sea La verdadera prueba Ahora es que va